Hola a todos mis amigos de YouTube, les habla su amigo el Dr. Roger Una vez más con ustedes, hoy andamos de gala Disculpenme, con permiso Una disculpa a todos es que, pues, tengo hambre, la verdad, la necesidad está muy, muy cañona Y, pues, me da vergüenza, pero, pues, hay que trabajar, ¿no? No, no se crean, amigos, es pura broma, pura vacilada Entonces, amigos, muy buenas tengan todos ustedes Soy su amigo, el Dr. Roger Y vamos a hablar de un tema muy, muy importante, ahora sí que muy controversial Un tema que yo quería empezar a hablar desde hace mucho tiempo Últimamente, y de lo que más se habla en estos tiempos, es sobre el COVID-19 El Covicho Un virus que ha mermado la vida de muchas personas a nivel mundial Y podemos ver que ha ido cambiando un poco su evolución Tanto los síntomas que presentan y a las personas que está afectando Desde el inicio hasta ahorita la actualidad Por un lado tenemos un decremento de los contagios en las personas adultos mayores Y un incremento en los contagios en las personas adultos jóvenes O, pues, la chaviza, ¿no? Como también se le conoce Pero también en niños y adolescentes El dato interesante es que estos jóvenes sanos Sin ninguna enfermedad Están padeciendo también la enfermedad del COVID grave Llegando al requerir lo que es el oxígeno suplementario La ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva Y no solamente se están infectando de la cepa animal La primera cepa que hubo, la que se detectó en China por primera vez Sino que también se están infectando de otras cepas Que en actualidad se presentan con mayor porcentaje dentro de la población Pero dentro de estas cepas, una de ellas es la cepa alfa Que tuvo su debut, por ejemplo, en Reino Unido Lo que caracterizó a esta cepa alfa fue que Era 50% o es 50% más virulenta, más contagiosa Que su antigua o su antecesora La cepa animal del COVID-19 La cual se inició en China Luego salieron otras cepas como la beta Que continuaron mermando a la población Afectando y contagiando a más individuos Y actualmente tenemos la cepa delta Y aún más actualmente tenemos la cepa lambda Sus síntomas, aunque son los típicos del COVID-19 No son los más comunes o los más normales Obviamente también presenta lo que es la cefalea La tos seca, la fiebre La pérdida del gusto, la pérdida del olfato Pero también tiene otros síntomas que se le agregan Inclusive que parecieran cuadros gripales Muy diferente a un cuadro por COVID-19 De los que veíamos por la cepa alfa O por la cepa animal Entonces le damos a la cepa delta Su respectivo lugar Y cuidado Ya que sus síntomas, si bien, como lo mencioné Son típicos del COVID-19 Pero no son tan usuales Por ejemplo, de primera instancia Sí, tenemos lo que es la cefalea Tenemos lo que es la tos Tenemos lo que es la fiebre Pero también se agregan diarreas Cansancio, escurrimiento nasal Dolor de garganta Mialgias, antralgias O sea, cosas que se pueden encontrar también En otros COVID-19 En otras cepas por COVID-19 En cuadros un poquito más avanzados O cuadros diferentes Obviamente a lo que vamos Y a lo que nos referimos aquí Es que el COVID-19 Vaya, o sea, dependiendo de su cepa Son los síntomas más predominantes Que puede tener Todo el mundo sabe que dos síntomas principales Del COVID-19 Es el dolor de cabeza O sea, la cefalea La tos y la fiebre Pero también las cepas Se caracterizan por tener Sus síntomas Pues diferentes O más específicos O más comunes Vaya, agregamos que Cualquier COVID te puede dar Pérdida del gusto Pérdida del olfato Sí, pero Esos síntomas Pueden predominar De una cepa a otra Por ejemplo, la cepa de China Pues que fue la predominante En su tiempo Y que principalmente En sus síntomas Que encontramos Al principio de la enfermedad Eran lo que es La pérdida del gusto Y la pérdida del olfato La cefalea O la fiebre Se iba agregando después La dificultad respiratoria Y también se iba agregando después También la tos Ya sea tos seca O tos con flema Eso es en dependencia De los cuadros de COVID-19 Que tengamos Pero las cepas Como menciono Se caracterizan Porque son el mismo virus Del COVID-19 Pero Nos pueden causar Síntomas Y signos diferentes Al inicio de la enfermedad También agregamos Que esta cepa nueva La cepa delta Es 50% Aproximadamente Según lo que dicen Los expertos Más contagiosa Y más letal Que la cepa original O la cepa animal ¿No? Se calcula que entre un 43 Y 83% Más o menos Pero le damos un 50% Más contagiosa Sobre la mortalidad Que estamos hablando Bueno, también Puede variar un poco No olvidemos Que México Encabeza Los primeros lugares De mortalidad A nivel mundial O sea ¿Por qué? Pues a lo mejor Hay mucho gordito Mucho sobrepeso Mucha diabetes Mucha hipertensión Y eso Se sabe Desde hace mucho tiempo Entonces A lo que ya mencioné Pues se cree Que es más letal Que sus primas hermanas Y que obviamente Es su mamá Que viene de China Para junio de este año Se creía Que la cepa dominante Era la cepa alfa Pero según estudios En esta tercera aliada Que se presenta Aquí en México Se cree Que la cepa dominante En un 70% De los contagiados Activos Es la cepa delta Asimismo Pues un rango similar En el número De hospitalizados O en las pacientes Que están hospitalizados Por COVID-19 Se cree que El 70% De esos hospitalizados Son producto O consecuencia Del COVID-19 Pero por la cepa delta Por otro lado También se ha pensado Que los esquemas De vacunación Que incluyen Nada más La monodosis O la dosis única Son menos efectivas Que los esquemas De vacunación Con dos dosis No protege del todo Para lo que son Las variantes Del COVID-19 Eso Agregándole Que también tienes Una actual Resistencia A las vacunas Por parte de este virus El COVID-19 Se creía también Que esta tercera oleada Iba a estar Predominada Por sus variantes Alfa Subvariante beta Como se vio En Europa Pero actualmente Tenemos otro panorama Por culpa De la cepa delta Para resumidas cuentas Hay COVID Por cepa delta Y puede llegar A ser mucho más letal Y puede llegar A ser mucho más contagioso Que la cepa alfa O que la cepa beta Que tenemos también Actualmente Y vaya Ustedes dirán Doctor Roger ¿Por qué está afectando Ahora a los jóvenes? ¿Qué culpa tienen los jóvenes? El futuro de México Claro La respuesta a tu duda Es porque según eso Es lo que dicen los expertos Los esquemas de vacunación Comenzaron De arriba Hacia abajo O sea Vacunar Al adulto mayor Vacunar Al adulto Que es vulnerable ¿Verdad? Es así como se vio Este esquema De vacunación Actual que tenemos Y esto ha creado Una extraña Relación Entre el aumento De contagios De COVID-19 En jóvenes Que en adultos Pero Pero Ni siquiera Ellos lo saben Y por desgracia A esto Le han llamado Un misterio Aparte De todo esto Que vengo hablando Agrégale Las nuevas cepas Que vienen Muchísimo más fuertes Y más virulentas Entonces Hay algo ahí Que sale fuera De la patogénesis De esta enfermedad Algo que aún No entendemos Al 100% Y no importa Que seas anciano O seas joven O tengas alguna enfermedad Algo más Está sucediendo Dentro del COVID-19 Algo que Aún no descubrimos Los científicos E investigadores Creen que la respuesta Pues podría estar En los genes Algo en nuestro ADN Que saca en contexto La patogénesis Del COVID-19 Y puede ser algo Muy muy cierto Porque Tienes personas Que tienen Muchas enfermedades Diabetes Hipertensión Colesterol Infartos previos Tienes pacientes Que tienen cirugías Por recambio Valvulares Tienen marcapasos Y su evolución Es diferente A otras personas Obviamente Sus factores de riesgo Son altísimos Y el hecho De que puedan presentar Una enfermedad Grave Por COVID-19 Es mucho más latente Y mucho más común Que en otras personas Al final de cuentas Estas personas Pueden no enfermarse De un COVID grave Y mantenerse En un COVID leve A moderado Aquí lo curioso Es que tienes A los jóvenes Que tienen entre 20, 30, 40 años Que tienen entre 12, 15 años Niños Vaya o sea Menores de 12 años Que están presentando Formas graves De la enfermedad Por COVID-19 Y eso es lo que Intriga a la población Intriga también A los investigadores Y al gremio médico Pero volvemos otra vez A lo mismo ¿Por qué está afectando A los grupos Que antes Que antes no eran Los grupos vulnerables? ¿Por qué ahora está Mermando al adulto Joven Al adolescente A los niños? Y bueno O sea Como lo mencioné Eso podría estar En el ADN Eso podría deberse En los genes De las personas En sus primeras hipótesis Se cree que hay Una alteración Vaya O es una variación Genética En el gen AC2 Que ya Todo el mundo Conoce ¿No? Sabe que Este gen El AC2 Es una enzima Que se adhiere A las superficies De las células Del pulmón Y del corazón Según el doctor Phil Murphy Que es un Inmunólogo Del Instituto Nacional De Alergias Y Enfermedades Respiratorias La variación Del gen AC2 Podría tanto Facilitar O dificultar La entrada Del covicho Dentro de la célula Pulmonar Algo que obviamente Ya todo el mundo Suponía Y se había mencionado Desde un principio Que este gen Está implicado muchísimo En la patogénesis De la enfermedad Otra de las teorías En las cuales Se tratan de basar Vaya es una hipótesis Claro Es en el líquido Sulfactante Entonces lo vamos a poner De esta manera En contextos Más sencillos Y mejores explicados Para que todo el mundo Entienda Porque a lo mejor Hay personas Del área de la salud Que no están Acostumbrados Con estos términos El líquido Sulfactante Veamos que Este líquido Ayuda a que los pulmones Se expandan Y se contraigan Correctamente Sin él Tus pulmones Vaya o sea Serían rígidos De difícil Expansión O sea que no se podrían Expandir correctamente O apretar Correctamente Por consiguiente Se cree que El COVID-19 Afecta a la producción De este líquido Sulfactante Y cuando se presentan Sus formas graves De la enfermedad O formas moderadas De la enfermedad Inclusive El líquido Sulfactante Se ve disminuido En estos pacientes En el pulmón Claro En otra hipótesis También Tenemos un sistema Inmunológico Que funciona Bastante bien Y que una respuesta Inflamatoria sistémica Que podría tener Por cualquier otra Situación X En el COVID-19 Se encuentra Exagerada O sea una respuesta Inflamatoria sistémica Que el cuerpo utiliza Para otras enfermedades Vaya o sea En otros casos También que tiene El cuerpo Que podría padecer Otro tipo de enfermedades En este caso El COVID-19 Utiliza O exacerba O exagera Esta respuesta Inflamatoria sistémica Y al final Es lo que termina Dañando Las células Del pulmón En el discurso De la enfermedad De cada paciente